Después de varias horas de estar con la tensión en el infiernito, conocer toda la situación de los guardas de seguridad del sistema penitenciario en manos de privados de libertad, y por supuesto también el diálogo de autoridades del sistema penitenciario con privados de libertad, Marvin García nos tiene una crónica de cómo se originaron los hechos y hasta dónde fue el punto que llegaron al diálogo para la liberación. Adelante. En este momento se recibe la instrucción cuando pasan 30 minutos de las 23 horas. Acá en las afueras de la cárcel de máxima seguridad del infiernito, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil se preparan con los escudos blindados, así como el equipo antidisturbios para ingresar acá para poder someter al orden a la población reclusa. También como usted puede observar, hay una escalera. Esta misma es utilizada rápidamente para que los elementos puedan ingresar y subirse rápidamente a la terraza y ubicar en puntos estratégicos a francotiradores que pertenecen a esta institución de la Policía Nacional Civil. Todo esto sucede cuando se preparan por parte de las autoridades y poder ingresar, ya que han arribado la mayoría de la cúpula de la Policía Nacional Civil, es decir, el director general, así como los subdirectores adjuntos, están acá llegando también el jefe de operaciones, Ardiano, quien está dando las instrucciones en este momento y le están indicando que están a la orden para poder ingresar ya toda la logística. Toda la temática se tiene previsto para el ingreso en este momento. Lo hace, como usted puede observar, han llegado todos los integrantes de la cúpula y de ello es que se esperan las instrucciones. Le informaba sobre las bombas lacrimógenas que ya se tiene listo, el equipo, las mascarillas para este comando élite que está por ingresar de agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil. A un costado también se encuentran los integrantes de este también de la seguridad élite por parte del sistema penitenciario, quienes también esperan la orden por parte de las autoridades y poder ingresar cuando nos acercamos ya a la medianoche las instrucciones que se han girado por parte de altos mandos desde el ministro de Gobernación, Oliver Diego García Rodas, ha manifestado que hay que utilizar la fuerza. Ya nos han indicado que a esta hora que nosotros transmitimos es de que tres de los diez agentes del sistema penitenciario custodios fueron liberados, tres, por parte de las estrategias y del diálogo que se mantienen con los líderes que mantienen retenidos a esos tres custodios, a los diez y tres han sido liberados, es lo que nos han confirmado autoridades hasta esta hora. Mientras transcurre ya la entrada de la madrugada, pues aún se continúa con este operativo que se mantiene para retomar y establecer el orden en la población reclusa de acá de la cárcel, el intermito en el departamento de Escuintla. En la información que yo tengo, imágenes de Marlon Hidalgo, continuamos transmitiendo, soy Marvin García. Regresamos a estudios. Bueno, y parte de esta crónica que nos está presentando Marvin García, también logramos captar el momento justo de la liberación de los rehenes. Es importante que usted lo tome muy en cuenta porque hemos dado una cobertura total desde el primer momento para que usted esté al tanto. Marvin estuvo ahí junto a todo el equipo de Noticiete para que nos brindara toda esta crónica. De cómo fue este suceso, recordemos que muchos de ellos estaban preocupados para las familias, sobre todo, para saber qué iba a pasar con estos familiares que estaban retenidos acá por los privados de libertad. Pues en este momento nosotros le vamos a presentar justo el momento de la liberación de los guardias de seguridad de este sector. Vamos de inmediato con esta crónica de Marvin García. Veamos. Gracias, compañeros. Ya en esta madrugada, cero horas con diez minutos, se está presentando a siete de los custodios que fueron tomados como rehenes por parte de los internos del inquieto, como usted lo puede llevar en este momento. Amigos, son parte de siete de ellos a quienes los tenían retenidos desde las diez de la reunión, tal como lo habían anunciado autoridades del sistema penitenciario. Usted los lleva en su pantalla en este preciso momento, cuando ya la escala de la Policía Nacional Civil, así como el director del sistema penitenciario, están dando la conferencia de prensa sobre las negociaciones que se llevaron a cabo en este preciso momento. Vamos a tratar de intablar la comunicación también con el director del sistema penitenciario en este momento, para que podamos tener la información de él y que nos indique de que de él se tratan de los agentes quienes ya fueron liberados. Director, estamos hablando de los custodios. Solo el señor viceministro es el que ha dejado toda la declaración. Bueno, ya escucharon ustedes, es el viceministro, quien es el encargado de dar la información, pero usted lo lleva en pantalla, afortunadamente por las negociaciones que se mantuvieron, pues han tenido ya la liberación de ellos y estaremos a la espera de cuáles son los datos que se están dando, que se tomaron en cuanto a la negociación para que se pudieran librar a estas personas. Puntamos prácticamente, son siete, pero se habían hablado diez de ellos. Esperemos a la expectativa de qué es lo que van a dar la información, pero eso ya sobrepasa a medianoche, cuando se ha logrado este objetivo por parte de las negociaciones que mantuvieron autoridades del sistema penitenciario y con los reclusos acá en la cárcel San Infiario. Toda la información que yo puedo llevarles en esta madrugada desde acá, desde esta cárcel de Máxima Seguridad, con imágenes de Marlon Hidalgo. Soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales.